Buen día. Los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales han sido objeto de varios análisis por políticos y contestadores. En sus diagnósticos puedo destacar dos visiones más bien de tono centralista. La primera se manifiesta durante la campaña electoral, con la difusión mediática desde la capital, que pareciera que todos los ciudadanos vamos a votar por la tal de Lima. Es la impresión que se siente desde provincia. Y la segunda visión parte de los resultados electorales y la percepción limeña cuando advierte el triunfo de los partidos regionales por todo el Perú y los partidos nacionales un tanto resalados. La descentralización estimula la fundación de partidos políticos para atender necesidades locales y regionales. Eso lo sabemos todos. Pero en la práctica son organizaciones para conducir una campaña sin suficiente continuidad, que una vez ganadores terminan por desaparecer. Y esto se nota tanto en las regiones como también en los partidos nacionales. Por eso es un fenómeno similar al que ocurre con los partidos que alcanzan el gobierno central. Termina su periodo o pierden la inscripción o desaparece. Sin embargo, como se muestra recero en los movimientos regionales, no reparamos que la descentralización, bien o mal diseñada, produce resistencias al centralismo de los partidos nacionales. Es decir, si competir por las preferencias electorales siempre va a ser saludable, más aún en una democracia, los resultados terminan siendo esquivos a partidos capitalinos que no consolían una identificación, ¿no? Con el pensamiento de necesidades ciudadanas al interior del país, en cada región. Los partidos nacionales, por tanto, deben tener una permanente presencia regional, ¿no? Compartir un ideario y su arraigo dependerá en qué medida puedan identificar las necesidades locales que la distingan con los puntos de vista más centralistas, ¿no? Las correcciones a la descentralización son el centro de nuestra reforma política, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿no? Es la reforma por la cual debimos haber comenzado. De ella dependerán las relaciones de los partidos regionales con los partidos nacionales, ¿no? Por supuesto, siempre para el claro y debido ejercicio de sus competencias, así como aquellas que se van a compartir y también se van a complementar. Muchas gracias.